La Fuego. La Fuego. Un producto para paladares selectos. Quinto seis punto uno. Esto es cóctel de fuego. Muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Viteri. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. ¡Ja! De verdad. Los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra. Mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot ciento seis presenta Cóctel de Fuego. Cóctel de Fuego. Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. Empezamos. Fútbol, tenis, básquet, béisbol, voleibol, ciclismo, natación, fórmula uno, motociclismo, gol, UFC, gimnasia, surf, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los deportes en Cóctel de Fuego porque estamos desde las gradas. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Cuánta historia se atrapa hoy! ¡Upa! Una sonrisa, una palmada, no me olvido de tus palabras. Quédate tranquilo, papá. Y yo te lo digo, no puede fallar. Te estás tío, estás a, te lo digo y te lo firmo y además te lo confirmo. La que quiero es la que vamos. Dale a esa ficha que seguro ganas. Y cuando te escuchan hablaré seguidas nos enamoran. Somos un genio de la invención, un maestro de la ilusión. Vende humo, vende humo, sos el rey de los chamuchos. Vende humo, vende humo, charla tanto moriduro. Vende humo, vende humo, sos el rey de los chamuchos. Vende humo, vende humo, escucharla tanto moriduro. Te lo juro, es verdad. Nah, mentira. Si te lo cuento, no me lo vas a hacer. ¡Bah! Me estás corriendo. ¡Puta! ¿Y ahora qué me vas a contar? Si cuando hablas, siempre algo quieres ganar. Si me contaste mil historias, ya no te creo ni una más. Era puro encuentro, era un invento, una fantasía, era todo un verso, un praje y un fabulador. De los más grandes cuentos, no fuiste el creador. Y cuando te escuchan, aparecen y danse enamoran. Son su genio de la ilusión. Un maestro de la ilusión. Vende humo, vende humo, sos el rey de los chamuchos. Vende humo, vende humo, charla tanto como ninguno. Vende humo, vende humo, sos el rey de los chamuchos. Vende humo, vende humo, charla tanto como ninguno. Eh, conectar el micrófono ha sido... Yo aquí hablando solito, Desconecte el micrófono, ve la consola para que salga. ¡Ay, qué barbaridad! Y habla, habla, sí, sí, hola, hola, ¿cómo estoy? No se te oye. Ay, ay, ay. Ha sido desconectar el... Casi siempre no. Amigos, amigas. Buenos días, estimados y bien ponderados oyentes de Hot 106 Radio Juego. Bienvenidos y bienvenidas a este inicio de semana, día lunes 22. Pocos días para alargarme. De Julio, por fin. Oye, este no abre ahí y... ¿Cómo es? Este... Ha agabombado tanto los memes de Julio. Yo creo que ya... Ya lo mismo y lo mismo, ya pasaron de moda ya. Los memes de don Julio Iglesias. ¡Ah, mentira! ¡Qué bueno! ¡Si te lo cuento! Ya lo mismo de todos los años, lo mismo y lo mismo. ¡Qué bueno! A ver, hoy día lunes de deportes. Y me imagino, me imagino que a los 100 que les gusta el ciclismo han de estar felices. O sea, 100 están felices. 100. No hay más. Porque si hago... Y voy a preguntar. Solo a 20 personas. Solo a 20 les interesa el ciclismo, sí o no. Ni siquiera bicicletas de tener. Ya dicen, ¡Ay, el Richie! A 100 personas les gusta el ciclismo. A nadie más. Felicitaciones, Richard Carapaz. Ya, buena nota. A 20, no. Mucho eso. A uno le gusta la natación. A uno. Solamente a uno le gusta la natación. Claro. Al fútbol le gusta todo el mundo. ¿En serio? Ya más. Ya salieron. Ya se van a comprar la maglia. La maglia. No olvido de tus palabras. La maglia. De puntitos. Sí, tipo sarampión. Barí, barí, barí. 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 Bueno. Ella, ¿te gusta o no te gusta? Ah, la maglia. Sí. La maglia. La maglia de puntitos. La maglia. La camiseta. La licra. De puntos. La maglia. Viene. La maglia. Sí, qué lindo. Pues entonces, qué saludo. Oye, qué linda tu maglia. Qué linda tu maglia. ¿Dónde te compraste la maglia? Cuando tu guava te vaya a preguntar, papito, mamita, necesito una maglia para el colegio. De feciosos. La maglia. De feciosos. Buena nota que haya quedado Richard Carapaz. El rey de la montaña. Quédate tranquilo, papá. ¿Vos cuándo has subido? Ni siquiera una cuesta puede subir, ya dices ya. Qué bastía. Están sacando la lengua, pero hay algún. Así que el ciclo. A cien. A cien les interesa el ciclismo. A nadie más. Porque si si ponen Ecuador versus Argentina en fútbol y está compitiendo Richard Carapaz, ¿qué ves? Si está el Chito Vera y Richard Carapaz en la misma hora, ¿qué ves? es. Vende humo, vende humo, vende humo. Claro. Tanto y culo. Te lo juro, es verdad. No, mentira. A nadie le interesa el ciclismo. Sí. Pero felicitaciones a Richard Carapaz. Bien. Felicitaciones. No, no estoy en contra, no. Pero es la verdad. Tienen bicicleta y no salen ni siquiera pagados pueden la bicicleta. Ya dices ya. Ahí ven polvándose le tienen las bicicletas. Y ya dices ay, que bastia, a mí si me gusta el ciclismo. Ni montar bicicleta, ni pagar, ni pagar las bicicletas. Ahí le empolvando les tienen. La bicicleta les utilizan de, para tender la ropa. Eh, para eso, tú. Pero bien. No, ojo, ojo, que lo está diciendo. Está mal. No, felicitaciones. Bien, bien por él. Así como una vez les dijo clarito y no les gustó. Este triunfo es mío. Nada de que para el país nada. Así dijo. O no se acuerdan. Este triunfo es mío. Yo lo logré. le descolaron de los Juegos Olímpicos. Le llevaron a Narváez. Y ahora, ¿qué irá a hacer Narváez? ¿Qué dirá la, el Comité Olímpico? De la actuación de Richie. Ah, ¿qué dirán? Ahí viene, ahí viene. ¿Qué historia se trajo hoy? Habrá sido buena elección de llevarle a Narváez y no a Carapaz. Claro. Y ahí mismo es en Francia. Ya de una vez que se ve a los Richie. Claro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ay, nadie entiende. Nada, nadie. Este triunfo es mío, dijo. La otra vez, no ahora, no, no en este tour. El otro año es lo que dijo. O hace dos años. Eso sí no se acuerdan. Pero bien, buena elección del Comité Olímpico. Las pasadas Olimpiadas medallas de oro, ve. ¿Por qué no les llevan otra vez? ¿Por qué no les llevaron otra vez? Ya se vienen los Juegos Olímpicos, faltan cinco días para los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. ¡Volímpicos! ¡Volímpicos! Ya voy, vamos, ya voy, ya voy, ya voy. Era puro cuento, era un invento Una fantasía, era todo un verso Un cajero y un favorador de lo más Hoy es de los deportistas ecuatorianos Que van a los Juegos Olímpicos ¿Qué disciplinas nomás vamos a tener? En los Juegos Olímpicos Son, a ver Miren los Juegos Olímpicos Tenían de saber cuántos van Y están ya los Juegos Olímpicos Van a saber cuál es el deporte rey de los Juegos Olímpicos Para su conocimiento queridos amigos Son 40 deportistas ecuatorianos Clasificados para los Juegos Olímpicos En París Dos mil Veinticuatro Cuarenta son Eso si no sabe Yo creo que medallas seguras, seguras Tenemos en Pesas Ahí tenemos medallas seguras Oro, plata y bronce Claro, con Daisy Dajome Con Lisseda Yovic Eso si no saben Por ahí está Ahí este muchacho David Hurtado Marchista David Hurtado Eso si no saben Se meten a hablar de los Juegos Olímpicos Se meten a hablar de los Juegos Olímpicos y no saben La Rosita Alba ve La Rosita Alba Chacha Cuarenta años ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella? Eso si no saben Ella estará en la Maratón Rosita Alba Chacha Brian Daniel Pintado No creas que está pintado Daniel Nada, el muchacho no es pintado Él estará en marcha 20 kilómetros Que le vaya bien No, la verdad a mí sí me gustan los Juegos Olímpicos A nadie le interesa Pero a mí sí me gustan Los Juegos Olímpicos No Acá está Glenda ¿Se acuerdan de Glendita Morejón? De la chica Eso si no saben A ti te digo A vos te digo Glenda Morejón ¿Se acuerdan de qué? Furgió después de una competencia Que andaba con los zapatos rotos Zapatos desgastados y rotos Ella es Glenda Morejón Estará en marcha 20 kilómetros La Ibarreña ¡Que viva Ibarra! La Ciudad Blanca Claro Este año estamos bien El Jordi Jiménez Marcha 20 kilómetros Eso si no saben Pero hablen Lucía Yepes Luchadora Oriunda de Quevedo ¡Vamos Quevedo! ¡Qué lindo que es Quevedo! Claro Este Es exótico Quevedo Exótico Quevedo Quédate tranquilo Pues ya les vamos a decir El día de hoy Este De todos los deportistas Estarán En los Juegos Olímpicos ¿No? Si alguien se me pasa Pues sepan disculpas Son 40 deportistas Ecuatorianos ¡Vamos Ecuador! Los escuchan Hablar En seguida Se enamoran Son su genio De la Amigos Amigas Buenos días Bienvenidos Hoy Modo Juegos Olímpicos Hoy También Ya esta semana Modo Copa Sudamericana Donde Todos los otros clubes Están pendientes De lo que haga Barcelona Todos 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 los hinchas Están pendientes Claro Todos están Ahí Ojalá que piense Ojalá que piense Para seguir Sin embargo Estás pendiente Del equipo A ti te digo No puedes vivir Sueñas Amaneces Mojado ¡Ay! ¿Qué pasará Con Barcelona? Confirmado Brian Carabalí Ex Ebelef M Lef Con B Al final Nuevo jugador De Barcelona Y este muchacho Venezolano También está Confirmado En Barcelona ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Ah! Son su genio De la inversión Eso es Ya mamá Más noticias A nadie le interesa La Fórmula 1 A nadie 35 personas Están pendientes De la Fórmula 1 35 A 22 El tenis La más de 17 millones Pendientes De Barcelona Es la diferencia Se mueren de las... ¿Por qué se mueren De las giras? No se muera De las giras Mejor devuelve Los CDs Amigos Buenos días Dándoles La más cordial Bienvenida El día de hoy Día lunes Inicio de semana A través de la hegemónica Hot 106 Radio Fuego Este año Este año estamos de cumpleaños Nuevamente Nosotros Planeta Rey El 4 de agosto Cumplimos 28 años 28 años Así que respeta Respeta la trayectoria Huambra Yo soy DJ Yo soy... Yo pongo música electrónica Y pone pitbull Respeta Huambra 28 años de Planeta Rey 4 de agosto Dándole Como siempre La bienvenida El agradecimiento Inconmesurable Al restaurante Más famoso del mundo Fridays Muchas gracias Ayer Ayer me fui a servir Al Fridays Una sampler Friday sampler Espectacular 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 Me quedé pero Tieso Hay que ver Claro Hasta ahora no tengo hambre Hasta ahora no tengo hambre Semejante plato Claro Espectacular Con Whiskey's Glade Espectacular Espectacular Tiene camarones Tiene Suculentos 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 Inglés chicken Strips O sea ¿Qué van a saber De unas costillitas de cerdo Porque las mejores costillas De este país De este país Las tiene el Fridays Eso me mande Tremenda A ver Acompañada de esa salsita Fridays Que algún rato Que algún rato me de traer Un litro de esa salsa Un litro de la salsa del Fridays Porque me encanta Me encanta Es delicioso Claro Y para acompañar Una Un Passion fruit Mango, maracuyá Y puré de frutilla Espectacular Eso Para bajar El postrecito Un brownie Obsession Espectacular Y para bajar Un cappuccino Eso fue mi comida El día de ayer Es que eso me comí Qué barbaridad Comprenderán ustedes Que ya vean Decían Hoy día voy a comer Es más Ni he desayunado Con semejante comida Del día de ayer Del Friday Ay que Ay me pagué Me pegué también Un mojito Viene con Roncito Y hierbabuena Este Limón Spray Fresh Auro Delicioso Suficiente Tieso Que Ay que de torcido Que de La noche tenía pesadillas De lo De lo gordo Que estaba Habla gordo Estaba gordo Que manera de comer En el Friday Como siempre Ustedes ya saben Pueden ir desde las 12 del mediodía Atendemos Abren las puertas Del Quisentro Shopping Paseo San Francisco Y San Luis Shopping Siempre Friday Mañana 50% de descuento En las tarjetas Avientes Diners Club 50% de descuento En los tres locales Que vayan a disfrutar De la comida De Fridays Espectacular Delicioso Este no El día Que día voy Que día juega Barcelona Día miércoles Juega Barcelona Ah Día miércoles Voy a Friday A ver A Barcelona Claro Lagantino Versus Barcelona Barcelona de América Miércoles voy a Friday A ver el fútbol ¿Qué es ese? 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 Miércoles Miércoles A las 7 de la noche estoy ahí Vayan A pasar momentos Espectacular Bueno Gracias Amigos Amigas Universidad Indoamérica Las matrículas Están abiertas Para el inicio De clases En el mes de octubre Donde ustedes Pueden tener Mayor información A través de www.indoamerica.vd.vc En el campus Que está situado En Quito En Amachala Y Sabanilla Gracias Universidad Universidad Indoamérica Mientras andan en reposo Andan acostaditos Andan descansando Porque ya mañana la olla José Capitán Cangrejo Aprovechen 15 de agosto Se viene la veda Hasta el 15 de septiembre Así que tienen Unos 20 días Más o menos Para disfrutar De los Cangrejitos Porque se viene la veda Y yo también me voy de veda Yo desde el 14 de agosto Estoy en veda Así como los Cangrejos El Capi Cangrejo De martes a sábado De martes a sábado No De martes a domingo Sí De martes a domingo En la luz En la luz Con Bahía La Floresta Guanguita De martes a domingo Desde este fin de semana Ahí subió En las redes sociales Santiago Zambrano En el Instagram Bien ese matrimonio Bien Como me gusta Claro Bonito estuvo Así que ya lo saben Para el 2025 Si ya piensas casarte Estás pensando en contraer renuncias Llama a Santiago Zambrano Él te da todo Absolutamente todo Lo que tú necesites Él te lo plasma En la fiestita Para los novios ¡Que vivan los novios! ¡Que viva el taita del novio! ¡Que viva el taita de la novia! Claro Primero hay que preguntar ¿Es que vive todavía? Una vez me pasó ¡Que viva el papá de la novia! Señor ya se murió Claro hay que preguntar Así que vean Santiago Zambrano Punto com A través de sus redes sociales Bueno está Gracias al Takanrol Gracias Takanrol Ayer me serví El Tancarritos El Tancarritos Una bebida Una bebida Made in Takanrol Espectacular Déjenme decirles que está espectacular El Tancarritos El Tancarritos Cantacritos Cantarritos Cantacritos Espectacular Felicitaciones Chevalberto Bueno Bueno Esos necesito 40 para mi fiesta Esos Cantacritos 40 necesito Dos javas Dos cajas Dos cajas Dos cajas Dos cajas de Cantacritos Para mi cumpleaños Gracias al Takanrol Qué barbaridad Qué bueno Esta bebida De tequila Espectacular Espectacular Buena Felicitaciones Dos cajas 48 Takanrol Necesito 48 Para mi cumpleaños Esta espectacular Del Cantacritos Muy buena Muy Sabroso está Ayer me con una Ya me dejó Medio turuleco Medio toctiuco Medio turubamba Me dejó Sabroso está Muchas gracias Takanrol República del Salvador Y su es el Mago de Wimper Vayan a probar Pidan Un Cantacrito Espectacular La bebida Que viene Y es bebida grande Ah Bueno Bueno Felicitaciones Felicitaciones Qué bueno Qué bueno que estuvo Y la comida Espectacular Muchísimas gracias Al ISM No se olviden Las matrículas abiertas A través de www.ism.edu.es El nuevo campus De acá del sector norte El ISM West El sector de Carcelén Está espectacular Espectacular Para que tengan Para que tengan Sus hijos valores Que aprendan Inglés Francés Una Educación De excelencia S.M. Muchas gracias ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Alguien más no? Completos Completos Mis queridos amigos Completos Estamos completos Amigos Amigas 099 29 8 3 2 5 3 Estamos Todo oídos Y por supuesto Hoy Hablamos De deportes Deportes Día lunes De deportes Ya vamos a darles La lista Para que Para que conozcan Ustedes Lista de los Deportistas Que nos acompañarán Y que serán Emblema El símbolo Patrio De la bandera ¿Cuál será El abanderado? Neysida Jómez Debería de ser ¿No? Debería de ser Neysida Jómez La banderada O O Gushmir ¿Qué pregunto yo? Ya les voy a dar La lista Y Y toda la información De juegos Juegos Olímpicos Los deportistas Los 40 deportistas Que estarán Acompañándonos En los Juegos Olímpicos A ver Buenos días Eran Ciento Catorce No Cien Cien Los que estamos felices Por el ciclismo Y 94 Que les gusta No Hay 40 40 que les gusta El La Fórmula 1 Y cien Del Del ciclismo No engañen No engañen Por favor Viteri Viteri Buenos días Buenos días Con todos El ciclismo No es que apasione A muchos Apasiona a pocos Es verdad Pero más Es en Le quería De montaña Fin de la película Referente a la natación Eso no es para cualquiera Fútbol Si es el fútbol popular El juego popular Que también le gusta Pero eso lo hace cualquiera La natación La natación no es para cualquiera Con el dolor del alma Duélale a quien le duela No cualquiera sabe nadar Y menos en aguas abiertas En mar En lagos Mucho menos Así es que Esa es una pequeña diferencia Mi hermano Feliz Inicio de semana El tiburón Desde Dayton, Ohio Bien Ahí está El tiburón de pecera Claro Bien está Hasta eso he estado Por eso digo La natación No es para cualquiera Claro ¿Acaso que vos te crees nadador Porque te vas a A la playa de Sua De Atacames Y empiezas a nadar Sobre las olas Ya El nadador No Por eso digo Ah Sí o no Buen inicio de semana Oye tú que lo sabes todo ¿Cuándo comienza El campeonato de fútbol? El 2 de agosto Viernes 2 de agosto Empieza el campeonato Claro Y Barcelona juega El 3 A las 7 de la noche En pleno cumpleaños mío O en plena fiesta Dos O sea La próxima semana Ya empieza Próxima semana Ya empieza Esta semana Tiene actividad Liga Tiene Barcelona Independiente Y la Chatoleí Los otros clubes Que estén pendientes Que estén pendientes Nomás De los clubes Que sí tenemos Torneos internacionales Esperen Esperen nomás Dice Hola Juanca Dice Buena semana Por favor envía Un saludito Al grupo de la Parola Bien Ayer hicimos Un hilaló nocturno Pudimos apreciar Esa luna Espectacular Saludos a mis Panas de la De la Parola Claro Ahí está Conformada en la cabeza Por don Alberto Astudillo Claro Bien está Al Alberto Astudillo Si le gusta el ciclismo Sí A él sí le encanta Él la hace Él es uno de los pocos De los cien que les gusta ¿Por qué se enojan? Claro No voy a decir A mí me encanta Yo aquí tengo una No Ya no tengo ya bicicleta Es más Por falta de uso Le vendí la bicicleta Hasta ahora no me pagan Claro Ya más de un año Ya Hasta ahora no me pagan Y les gusta el ciclismo Así que saludos A los muchachos De la Parola Debe ser interesante Debe ser interesante Hacer Andinismo Todas esas vainas En la noche Debe ser espectacular Y Miedito también Hay que Hay que saber Claro No 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 se va a ir De noche A subir la montaña En Lilaló No Hay que saber Claro Tengan cuidado Vean Por Dios Vayan con cuidado Por Dios Vayan con cuidado Claro Buenos días Don Alexander Buen día Viteri ¿Qué es que no sabes? ¿Quién dices que no sabes? Yo necesito nombres A ti te digo Dices ¿Quién es el a ti te digo? Nombres necesito ¿Quién es el que no sabes? Y sales diciendo No sabes No sabes No sabes Tampoco sabes Hermano Estás googleando Si hicieras periodismo De investigación A la antigüita Y te creo ¿Acaso que soy Diego? Y Barcelona ¿Quién está pendiente de Barcelona? Dices que sabes De deportes Y vos eres hincha de Barcelona Anda a bañarte Viteri A este ya una de estas No a este El 81 Una de estas Le voy a Le voy a bloquear 40 deportistas Van a las olimpiadas 8 menos que la anterior El tiburón Que hable de natación No sabe de ciclismo Eso Ahí está Que hables de Ahí está De gana No, no sabe pues De ciclismo no sabe No, no sabe De natación Si sabe El tiburón De pecera Claro A ver Atención Vamos Nos voy a dar Información Para que sepan Un poquito Por lo menos Ah Estos son los 40 deportistas Ecuatorianos Clasificados A Juegos Olímpicos De París Dos mil veinticuatro Ecuador llevará Una delegación De 40 deportistas A los Juegos Olímpicos De París Dos mil veinticuatro Esta es la nómina Oficial Atenti No, no es que ponga La canción de nada Nada Esta nomás Liseda Yo vi Durante su participación En los Juegos Panamericanos De Santiago Veinticuatro de Octubre Ella es clasificada Atención David Hurtado Veinte kilómetros Marcha Es uno de los marchistas Más destacados Del país Ya participó En los Juegos Olímpicos De Tokio Y el sábado Veinticinco de febrero Dos mil veintitrés Registró Un tiempo De una hora Diecinueve minutos Veinticuatro segundos En la prueba De veinte kilómetros ¿Ah? Marcha Marcha No es que Es marcha Yo hago Diez kilómetros Hora veintidós Este man David Hurtado Una hora diecinueve En marcha Y veinte kilómetros O sea que en diez Hace Veinticinco minutos Dios Qué maestro Ah Mis respetos En el campeonato nacional de marcha Donde clasificó para los Juegos De París El Andarín Se convirtió en el primer deportista de nuestro país En clasificarse A la primera cita olímpica Vamos con Rosalba Rosalba Chacha Chacha A los cuarenta años Cuarenta años Ve Vos Vos que tienes Veinticinco Treinta Cuarenta Ah Ni subiste a la bicicleta Puedes Claro Rosalba Chacha Se ratifica Como una de las mejores Maratonistas En la historia Del Ecuador La atleta Ambato Que viva Ambato Múltiple ganadora de pruebas en el país Y en el extranjero Volverá a correr Juegos Olímpicos Por cuarta ocasión Ya estuvo en Londres Dos mil doce Río dos mil dieciséis Y Tokio dos mil veintiuno El domingo Veintitrés de abril Del dos mil veintitrés Terminó en décima posición De la maratón de Hamburgo Con dos horas veintiséis minutos ¿Va? La maratón es cuarenta cuarenta y un kilómetros ¿No? ¿Qué? Juegos Este Esta maga hace treinta Treinta veinticinco Este Minutos Diez kilómetros Ah Más menos ¿Va? Así que se Clasificó Daniel Brian El Brian Brian Daniel pintado Él no está pintado Ponte once Marcha veinte kilómetros Consiguió su tercera clasificación En los Juegos Olímpicos Ya estuvo en Río Y estuvo en Tokio El deportista Azuayo Se ubicó en la segunda posición En la copa Gorgwenznitsky Que desarrolló Se Desarrolló En Varsovia Polonia Ah Una hora diecinueve Este Eh Glenda Morejón A mí me Hace mucho tiempo atrás Le entrevistamos a Glenda Morejón Tremenda artista Tremenda Artista Del Del asfalto ¿No? Glenda Morejón Marcha veinte kilómetros Desde Ibarra Obtuvo la marca Mínima De los veinte kilómetros En el gran Premio Cantonés De la Coruña Donde se ubicó Octava E hizo un tiempo De una hora veintiocho Morejón disputará En los juegos de París Sus segundos Juegos Olímpicos Y querrá La revancha Ya que Tokio veintiuno No pudo completar La prueba Durante el último año La ecuatoriana obtuvo Medallas de oro En el mundial de marcha Por equipos Y sudamericano Y el sudamericano Y el nacional de interclubes Bien Jordi Jiménez Marcha veinte kilómetros Otro marchista De Nacida en Cariamanga Provincia de Loja Alcanzó su cupo En el mundial de Budapest Ah Vamos con otra Lucía Yepes Lucha La luchadora Incansable Oriunda de Quevedo Consiguió la medalla De bronce En los Cincuenta y tres Kilogramos del mundial De Serbia Piepe Ah Tras vencer a María Prevolaraki Por diez a tres Además se clasificó De manera directa A París María Sol Naranjo En Platón Moderno Con apenas Dieciséis años De La quiteña Se asegura Un lugar en los próximos Juegos Olímpicos Debido a su gran participación En los Juegos Panamericanos De Santiago La deportista Terminó décima En la prueba de Pentatlón Moderno Pero se ubicó Como segunda mejor Sudamericana María Sol Naranjo Dieciséis añitos Ve Ah Vos Que hacías A los dieciséis Eh Ya está en los Juegos Olímpicos Ve Bien por Póngale en el ojo María Sol Naranjo Andrés Torres Pentatlón moderno Deportista quiteño Logró su cupo a París Por una gran actuación Con medalla de bronce Veintidós años Veintidós años Veintidós años Para Andrés Torres Diana Durango Tiro deportivo Diana Durango Tiene treinta y cinco años Alcanzó su clasificación A los Juegos Panamericanos Gracias a Santiago Dos mil veintitrés La deportista cumplió Una destacada actuación En la final De veinticinco metros Pistola Bien Bien A María José Palacios Boxeo Ay Diosito lindo Dale Ah Verás que mi hermana Se llama María José Palacios La pugilista Carchense Desde Carchi María José Palacios Venció en cuartos de final A la Argentina Victoria Zaputo En los Panamericanos Se aseguró El cupo olímpico De los sesenta kilogramos Vamos Julio Mendoza Ecuestre Y adiestramiento El jinete ecuatoriano A nadie le interesa Los caballos A nadie El jinete ecuatoriano Realizó una histórica Actuación Que se llevó La medalla de oro Y la prueba De Grand Prix De freestyle En los Juegos Panamericanos Santiago Junto a su binomio Joel West Valtor First Street Strike Durante este ciclo olímpico Bien Julio Mendoza Ecuestre José Gabriel Rodríguez Boxeo Este Obtuvo Por sus juegos En Santiago Vamos con Silvia Ortiz Maratón Atleta de treinta y un años Alcanza su cupo en París En la Maratón de Valencia De Río Bamba Río Bambena Nicolás Nicolás Wunstenstein Ecuestre Puebla Completa Nicolás Wetz 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 Stein Así es Wetz Stein Daranda Es ecuator Es ecuatoriano Suizo Nicolás El deportista De cuarenta y dos años Obtuvo un cupo En la disciplina De prueba Completa Ecuestre Ecuestre Ahí va otro Roland Zavala Ecuestre Y prueba completa Para los Juegos Olímpicos Vamos con otro David Farinango Es amigo del tiburón David Farinango Aguas Abiertas El nadador Orense Obtuvo su clasificación En el mundial de natación En Doha Catar Donde se ubicó En el puesto número doce De la modalidad Diez kilómetros De aguas abiertas Será su segunda experiencia Olímpica Luego de su participación En Tokio dos mil veintiuno Farinango Viene a coronarse Doble Campeón nacional De aguas abiertas Y finalizó Octavo En los Juegos Panamericanos De Santiago David Farinango Ahí está Toda la información De los Juegos Olímpicos Solo aquí Entiendan Solo aquí Nomás Bien, ¿no ve? Claro Ya vamos con los otros Que Que nos quedan Porque Obvio Hay que hablar Hay que hablar De los Juegos Olímpicos Ya que se vienen Los Juegos Olímpicos Nos ponemos en modo Juegos Olímpicos Ya Listo Vamos con música Regresamos Con más información De los Juegos Olímpicos Y nuestros deportistas Que nos representarán En París Dos Mil Veinticuatro Dale Dale Fútbol Tenis Básquet Béisbol Volebol Ciclismo Natación Fórmula Uno Motociclismo Gol UFC Gimnasia Surf Etcétera Etcétera Todos los deportes Todos los deportes En cóctel de fuego Para que para que no se queden afuera Para que no se queden afuera Díganos Pues no me vengan a decir Es que no sabía No Por si acaso La banda ícono de los años 90 Llega por primera vez a Ecuador Doce de noviembre Doce de noviembre Coliseo General La preventa exclusiva Con todas las tarjetas del Banco de Guayaquil Desde hoy Veintidós Al veinticinco de julio Las mejores localidades Exclusivamente con tarjetas Banco de Guayaquil Donde Feel the ticket Punto com Produce FTC Live Haciendo lo posible y lo imposible Hoy Hoy arranca la venta Ya no hay entradas Atención Se acabaron Se agotaron las entradas Hoy día Se agotaron las entradas No me mentir Se agotaron las Smashing Pancakes De hoy Al veinticinco Entradas a la venta En feel the tickets Punto com A partir del veinticinco O sea veintiséis Ya para todos Ojalá encuentren entradas Ojalá no vacile Lleven Vendan los cuerenos Cuere Cuere General de cuere Compro cuere Compro cuere Porque ya no hay entradas Pero son cueres Así que vivos vivos Verán Mañana todos invitados a Friday Tienes cincuenta por ciento de descuento Cincuenta por ciento de descuento En los tres locales De Friday Esquicentro Shopping Paseo San Francisco Y San Luis Shopping Con tarjetas Diners Club Tienes el cincuenta por ciento de descuento Cincuenta La fruguesa que cuesta diez paga cinco Cincuenta por ciento de descuento Martes Diners En Quicentro San Luis Shopping Y paseo San Francisco Solamente en el Friday Ya lo saben Por fin Es Viernes Sí Y el día Miércoles Fútbol Jueves fútbol Viernes Banda Banda en vivo Ocho de la noche Ya lo saben Semana completa En Fridays Al señor Caballero Estimado Que dice que yo no sé de ciclismo A lo mejor yo no sé de ciclismo No sabes Pero me encantaría escuchar Un argumento claro Contundente Sobre la presentación Del señor Richard Carapaz Ahora en el Tour de Francia Bien está Felicitaciones Bien Es que el otro tampoco sabe Es que el otro tampoco sabe Según él Parece que se ha entendido de ciclismo No ¿Quién es? Ni siquiera la bicicleta me paga Su opinión ¿Qué pasó con Richard Carapaz? ¿Por qué atacó solo en la etapa de montaña Que quería ganar Y atacó las tres últimas etapas Menos ¿Por qué adelante le tenía a Pogacar? Ya sea De más de Semana Menos la contrarreloj Que fue la última Y ¿Por qué atacó las tres anteriores Nada más de montaña? Porque él sabía lo que buscaba Estrategia Pero el señor dice que sabe de ciclismo Yo no sé nada de ciclismo Entonces quedé un argumento contundente Es que no sabe De qué pasó Según su análisis técnico Del ciclismo Referente al señor Richard Carapaz Ahora en el Tour de Francia Si sabrá que Richard va ahora A la Vuelta de España No ¿Sabrá eso? No sabe Es que vos tampoco No sabe Ya No sabe Juan Carlos ¿Qué pasó con el ajedrez? Ahí está Ahí te manda a saludar ¿Qué? ¿Qué opusión? Ahí está A ver Dice ¿Cree que lo que hay No, no O sea es bueno 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 Cuando uno de natación Ha hecho algo mínimo De lo que ha hecho Carapaz En el ciclismo Uy 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 La vez Este Hace dos semanas Hubo el Ironman también En Manta Ahí dice Sumando Todos los títulos De Carapaz Cero en natación Cero en natación Ah Cero en natación Todo lo que ha hecho Carapaz Y nada Cero en natación Pero Eh Amica Delgado Representante de natación Dicen Eso si no sabe El tiburón Claro Eso si no sabe Ya A ver Veamos otro Que dice Si no sabe Investígolo Yo hago el que se No ¿Para qué escriben? Ahí está Vos haces Que se pelee la audiencia No Yo no Uno Le contesta al otro Y el otro le contesta al otro Ah Claro Ya no es mi culpa Vamos Gracias a José Capitán Cangrejo Abierto de martes a domingo En la luz Cumbaya La Floresta Guanguitau Y San Rafael Vamos a continuar Con la información De los Juegos Olímpicos Nuestros Representantes Dice Mari Granja Maratón Mari Granja Alcanzó la marca Olímpica para París Dos mil veinticuatro En la Maratón de Sevilla Muy bien En la atleta La Tacungueña Viva la Tacunga Claro Otro Andrés Montaño Lucha Greco-Romana El luchador Esmeraldeño Se clasificó para Segundos Juegos Olímpicos Tras alcanzar el cupo de clasificación Que disputó en Acapulco México Treinta y tres años para Andrés Montaño Lucha Greco-Romana Luisa Valverde Derrotó a la cubana Ángela Álvarez En el preolímpico Panamericano de lucha Y consiguió la clasificación Vamos Génesis Reascos Tricolor Génesis Obtuvo la clasificación En los Juegos Olímpicos El jueves veintinueve de febrero Durante el Panamericano de Acapulco Ahí estaba el chavo Don Ramón Doña Florinda Ahí estaba Mariana Marina Perdón Marina Pérez La deportista ecuatoriano Obtuvo Pase a los Juegos Pérez Se quedó con la medalla de oro En el campeonato de las De las Américas En rifle Y pistola de modalidad Diez metros Ese es de tiro Deportivo Magali Bonilla Dice Veinte kilómetros Marcha Obtuvo en la República Checa Angie Palacios Un aplauso para Angie Palacios Aquí hay oro seguro Aquí hay oro seguro Angie Palacios Obtuvo la clasificación Tras su participación En el campeonato mundial De levantamiento de pesas En Phuket Tailandia El siete de abril Donde terminó Sexta En el escalafón total De la competición Levantamiento de pesas Angie Palacios Alterofilia Eso si no sabes El levantamiento de pesas Alterofilia Neisy Dajomes Haz como Neisy Haz como Neisy Haz como Neisy Neisy Dajomes Oro seguro Participó en el mundial De Tailandia Logró Doscientos sesenta y nueve Kilogramos Pasó Alterista Espectacular Neisy Dajomes Haz como Neisy Ahí donde está Ahí está ¿Dónde está Neisy? Haz como Neisy Bien Lisette Ayobí Levantamiento de pesas Obtuvo En el Tras solo presentarse El campeonato mundial De levantamiento de pesas En Tailandia Miércoles 10 de abril Registra un total De doscientos setenta y seis Más que Neisy Categoría Ochenta y un kilogramos Lisette Ayobí Yo creo que Lo Lo de los ecuatorianos Es Eh La El levantamiento de pesas Eso es del Ecuador Claro Maribel Caicedos Maribel Caicedo Cien metros vallas Guayaquileña Una marca de doce segundos Sesenta y un Doce sesenta y un segundos En los cien metros vallas Durante el campeonato De Estados Unidos ¿Por favor? En Night Train En Night Train Vamos Espérate Elizabeth Bravo Deportista ecuatoriano De triatlón 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 El primer puesto Alcanza el primer puesto En el campeonato Panamericano Triatlón Jonathan Narváez La federación ecuatoriana De ciclismo Eligió a Jonathan Narváez Para que dispute La prueba de ruta De los Juegos Olímpicos Así termina Una larga polémica Por el único cupo Que alcanzó Ecuador Narváez hizo Un giro de Italia Un giro El giro Y la maglia El giro de Italia Ganando la primera etapa Venciendo Ganó a Pogacar En la primera etapa Del giro de Italia Por eso Dijeron Llévenme un vaso Y el pobre Richard Carapaz Campeón de Montaña Never a never Gerlon Congo El boxeo Ecuatoriano Se clasificó Por primera vez A unos Juegos Olímpicos Venció al cubano Aguano Fernando Alondra No mentir Fernando Arzola 92 kilogramos Vanessa Chalá Ibarreña Participó en Tokio 2021 Ganó medallas En los Juegos Panamericanos Alfredo Campo El hijo de mi pana Ocampo del Juan Francisco de la Foch No O sea Que longo O sea Es longo El hijo se llama Alfredo Campo Alfredo Campo No Alfredo Ocampo No Alfredo Campo Que longo We Es longo Es longo Es longo O sea Es longo Claro El hijo El hijo es Alfredo Alfredo Tiene 31 años Su terceros Juegos Olímpicos En Tokio En Tokio En Río De acuerdo al reglamento de la Unión de Ciclismo Internacional Ecuador Se quedó con un solo cupo BMX Racing para París Para la rama masculina como femenina Alberto Miño El ecuatoriano de 33 años aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos de París Tras ubicarse en el puesto número 62 ranking mundial de la Federación Internacional De Tenis de Mesa El más conocido Ping Pong Amica Delgado Que bestialidad Es la que estaban me estaban hablando Ah guapa Natación La nadadora que recientemente cumplió 22 años Se clasificó a los segundos Juegos Olímpicos consecutivos Amica Delgado Es parte del equipo de la Universidad de Carolina del Sur En este ciclo olímpico Se coronó campeona en los Juegos Bolivarianos de Valledupar Amica competirá en París en la modalidad de 50 metros estilo libre Bien, vamos Amica Qué barbaridad ¿Sí o no? Guapa Amica Amica Delgado Oigan Ah ¿Qué fue el técnico? Ya vienen las eliminatorias y no tenemos técnico ¿Qué fue? Ah Carapaz Medalla Olímpica con eso Ya callados toditos los nadadores Ahí está Medalla Olímpica Ciro de Italia La Maglia Rosa Carapaz ha hecho mucho más que los nadadores Fin del comunicado Ya Ahí está Señor Viteri ¿Qué pasó con el ajedrez? Cuente, cuente ¿Qué pasó con el ajedrez? El deporte más aburrido Ah ¿Quién fue el técnico? Por Dios Oye, devuelve los CDs Y ahora Oye, paga la bicicleta Dice, ya se acabó el tour Y ahora soy experto en olimpiadas Bien A ver, vamos Bien, ojalá que le vaya a Amica Delgado Bien Am Guapa Amica Delgado Tomás Perimonio Natación El nadador nacido En Miami Uy Y ahora, ¿qué dirá el referente? ¿Qué dirá el referente que estamos repatriando Para los Juegos Olímpicos? ¿Qué dirá el referente? Ah Nadador que nació en Miami Pero tiene nacionalidad ecuatoriana Disputará sus segundos Juegos Olímpicos Tras Tokio 2021 Cuenta con 11 récords nacionales en piscina Y ha ganado medallas de oro en campeonatos sudamericanos y juegos bolivarianos Bien ¿Cómo se llama este man? Tomás Perimonio Tomás Perimonio Nombre, este, apellido italiano Perimonio Perimonio Tomás Perimonio Nacido en Miami Nicole Caicedo A yo, Nicole Caicedo, le tengo también confianza Tremenda corredora en atletismo Tremenda corredora Nicole Caicedo Ecuatoriana Según confirmó Pan Am Sport en las pruebas de 200 y 400 metros Atención con Nicole Caicedo Atletismo 400 y 200 metros Lindo Ah Claro Vamos con Nicole Ángela Tenorio, atletismo La velocista ecuatoriana clasificó a la distancia de los 100 metros plano Será la tercera, terceros Juegos Olímpicos Qué pena este muchacho, ¿no? Que, que lo mataron Hace varios años Tremendo deportista Tremendo Velocista Cualquier hombre era Se me fue el nombre del muchacho este que le mataron Jovencito, 20 años lo mataron Ah Porque decían que fue por un ajuste de cuentas Ah Que él no tenía nada que ver Pero estuvo con los del ajuste de cuentas Ah Qué tremendo deportista Quedó como cuarto atrás de su Usain Bolt Claro Quedó Como en las Como hace unas tres Olimpiadas atrás Dos, tres Olimpiadas atrás Quedó cuarto detrás de Usain Bolt Claro Espectacular En las pre Ganó una, creo Y se clasificó por... Se clasificó... Se clasificó... Se clasificó para la final Este muchacho, ¿no? Tremendo atleta Amaira Nazareno Atletismo Velocista Competirá en los 200 metros planos Anaí Suárez Joven velocista Ibarreña 200 metros planos Juan Caicedo Juan Caicedo Atleta esmeraldeño Disputará los... Este... El lanzamiento de disco ¿Cómo se llama este muchacho? Juan Caicedo Juanito Caicedo Paula Torres Marcha 23 años Grandes promesas de la marcha ecuatoriana Bien, Paula Torres Felicitaciones a todos ¡Vive la Ecuador! ¿Qué fue la Fórmula 1? A nadie le interesa la Fórmula 1 Desde que salió Schumacher A nadie le interesa Perdió la atracción La natación Dice acá el 3540 La natación solo le interesa al 0.8 Dice... La natación solo le interesa al 0.000000 1% del Ecuador Ahí está ¡Me ahogo, me ahogo! Buenos días, mi estimado JC Una feliz semana para todos Oye, bueno, en todo caso Cada uno de los deportistas Que han clasificado y han calificado Para los Juegos Olímpicos Han hecho un inmenso esfuerzo Se han sacado Menos Narváez Purísimo Para llegar A donde han llegado Lo único que sí espero Es que les vaya bien Y les deseo eso Que les vaya muy bien Que dejen en alto El nombre del país Que se saquen Lo que se han sacado ya Para llegar a donde están Que a todos les vaya muy bien Que todos logren algo Felicitaciones Y claro, para entrar a los Juegos Olímpicos Debes de ganar algo Ya con ganar una medalla En los Panamericanos En cualquiera Ya es un logro Es un logro Así que felicitaciones Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien A todos los deportistas Que van A los Juegos Olímpicos Tenemos De seguro Tenemos Medalla segura En Alterofilio Ah, con Neisy Con Con todas las muchachas Que les vaya muy bien Solo pregúntale Ah Solo pregunte Solo pregunte No preguntes tonteras Pues no preguntes tonteras Ah Verás, verás Dice Oye, hola Juanca Dice Oye, si te vas de vacaciones ¿Quién será tu reemplazo? Déjale a Lomoto o al Yalal No es para bloquearle O para bloquearle En serio Hablan pensando En serio Vean Ya piensa un poquito Ñaño ¿Qué fue los piques En Chimbacalle? ¿A quién ganó? Bloquearle Bloquearle Se mató ¿Ves? Hablan Después están No sé por qué Me bloqueaste ¿Por qué hablan con...? Ah Qué barbaridad Viteri, Viteri ¿Para qué voy a perder el tiempo? Disculpieron de natación Con ese señor Que no va a saber Ni nadar Imagínate No, por gusto Ahí quedemos Ahí quedemos ya Si no dice Que la natación No ha hecho nada Pues bueno Queremos que no ha hecho nada Pero que investigue Para que hable Que investigue No, pero Medalla Medalla de oro Nunca hemos tenido O sea Ahí sí estoy de acuerdo Medalla de oro No hemos tenido Medalla de oro No hemos tenido Así como también Nos ha ido Bien con la selección Ecuatoriana de fútbol No, nos ha ido Tampoco mal Digo bien Claro En los mundiales Ya que nos quejamos Los futbolistas Ah O los futboleros En este caso Tampoco Tampoco nos ha ido bien Ah En lo único Que nos ha ido bien Es en el atletismo Punto En el atletismo En el ciclismo Para los 100 Que estén feliz Y para Este El levantamiento De peces Nada más existe En los Juegos Olímpicos Para el Ecuador Claro Y para la información Del señor Carapaz También es prácticamente Repatriado No sabrá Que se formó En Colombia Y no en Ecuador No No Carapaz Carapaz Eh No O sea Es nacido en Ecuador Es nacido en el Ecuador Pero sus Sus prácticas Comenzó en Colombia Eso sí Claro Eso sí Está bien Le bloqueo o no le bloqueo A ese man bloqueale Y desbloqueale Si es que te trae Los CDs Que le prestaste Al que sabemos Loco Eh Teri Teri Porque habrá gente Tan picada Ya pues En natación No hemos tenido nada Valemos Tres Jorge Delgado Algo Algo Por ahí Jorge Delgado Pero hace 60 años Patados en natación Lo único que servimos Los ecuatorianos De natación Es para irnos De altingo A la merced Para eso no más servimos Bueno en ciclismo Si Si podemos decir que Que somos Potencia Y el señor Tiburón Que sepa que el que se pica Pierde Porque ¿Qué es acá? Estoy diciendo que ha sido Nadador Tanta cosa Y Pues nadie lo recuerda Ya nadie lo recuerda Tiburón No Don Marcelo Ipiales Tremendo Y lo tengo que Que No tenemos que decir Las cosas como son Marcelo Ipiales Un gran entrenador De De natación Gran entrenador Se fue Porque El país Está complicado Por eso se fue Si no estuviera aquí Entrenando A los futuros Deportistas De natación De este país Punta acabó Y no se meta con el Marcelito Ah No se meta con el tiburón Que se meta y conmigo No mentires Mentires Oiga Si ustedes Están Nadando Y nadando Dicen Señora que voy a hacer Mi amor Quieres casarte conmigo Dos mil veinticuatro Dos mil veinticinco Es la fecha Y ustedes tienen que Darle todo el asocienamiento Que te de el asocienamiento De una Boda Espectacular Y no les miento Vean a través de sus redes sociales Santiago Zambrano Vean las bodas Realmente espectaculares Que les hace Porque eso es lo más lindo Aparte de casarse Lo más lindo Es 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 la boda Es la fiesta Que perdurará Durante toda la vida Si no pregúntenle en el tiburón Que recuerdos tiene de su boda Claro Espectacular Santiago Zambrano Tu wedding Blunner En el Ecuador Con más de setecientas bodas A su haber Ya está programando Ya están realizando Las separaciones Para el dos mil veinticinco Que va a ser El año De las bodas Según el horóscopo chino Horóscopo taiwanés El horóscopo taiwanés Dice que El dos mil veinticinco Tienes que casarte Con Santiago Zambrano Espectacular Él me da tos Tos Dice Te recomiendo Te recomiendo Una serie en Netflix Que se llama El Club de los Cuervos Ya me acabé Hace tres años Es Claro Hace tres años Hace tres años Me acabé Yo te recomiendo Que veas Las paralelas El potro Que es del mismo El potro Con más Es la La balanda De Hugo Sánchez Eso si no sabes No me recuerdo Es más viejo Que Más viejo Que 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 Ya me la vi Hace rato A ver Dice Profe Tiburón Tranquilo Que Quien conoce La natación Sabe de usted Eh ¡Epa! Eso Caramba A ver Profe Tiburón Tranquilo Que Quien conoce La natación Sabe de usted Este Ya le gastan Flores De vuelo Es curioso Ver Que Campoiones Mundiales Y Olímpicos De Ecuador Solo hay Disciplinas Individuales Llama mucho La atención Que Trabajar En equipo No hace Medallas Muy curioso Verdades Ah Digo nomás No Este está bien No Este es Málido Solo Deportes Individuales Tenemos Medallas Se viene Se viene Los Juegos Olímpicos Shakira Ya sacó El tema De los Juegos Olímpicos Shakira En serio Cobrarás De la Coña Al Tiburcio Dice Si nadie Le conocía Hasta que Apareció No No Y en su Individual Affair Novelezco Romántico Con el Constante Dice No entiendo Pero no No Sabes Ya me vi Pero son Viejas Desde 2019 18 Son Doble Cuervo Claro Que dice A ver Bloqueale Y de por vida Ahí está Ahí está Ah Buenos días Sigo Sigo suspendido O no Ya van tres meses ¿Quién ve? Pero ya estás Ahí estás escribiendo Estimado Juan Carlos No Ya estás escribiendo Verdad Listo Oiga Este Por otro lado En México Hay buena comida Y acá en Ecuador La sucursal de la comida Es el Tacanrol República del Salvador Y Suecia Almagro Y Wimper Pidan la nueva bebida Que pueden llevarse ustedes A sus casitas El Cantac Grito Cantacrito Espectacular Una bebida deliciosa A base de tequila Naranja No es a lo bestia Es alucinante Sí, sí, sí Me encanta Grito Por favor Chef Alberto Dos cajas Para mi cumpleaños Dos cajas Para mi cumpleaños Deliciosa Ayer me mandé una Sabrosa Deliciosa Buena 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 esta Para que también sea Que sean tres Por favor Tres cajas Del Tacanrol Del Cantacrito Y aparte Una comida Espectacular ¿Dónde? Solamente En el Tacanrol Ah Sí, sí, sí ¿Quién llevará En la República de El Salvador Y Suecia Al Magro Y Wimper No, el Tacanrol ¿Quién llevará El estandarte El estandarte Debe ser Neisy Dajomes ¿No es cierto? Neisy Dajomes Debe de ser La que lleve La bandera En la inauguración De los Juegos Olímpicos ¿Y a qué horas es? Ya les puedo tener información Oscar Piastri Ganó el Gran Premio De Fórmula Uno De Hungría A nadie le interesa A nadie le interesa El australiano De 23 años De McLaren Consiguió Su primer triunfo En la historia De la Fórmula Uno De 23 años Piastri El gran Piastri ¿No? ¿Quién? También sé Ah Aprovechó La lucha Por el Mundial Entre su compañero De equipo Landon Norris Y el Holandés Max Verstappen De Red Bull Para ganar El Gran Premio De Hungría Y sellar Su primer triunfo En la Fórmula Uno Norris O sea Landon Norris Eso si no sabe Que se había puesto de líder Veinticinco vueltas al final Por detrás de los boxes En su compañero Piastri Líder Hasta ese momento Estuvo durante Veintinueve vueltas Haciendo oídos sordos A los mensajes De su equipo Que le exigió Que devolviera La posición Algo que terminó Haciendo una carrera Que la recortó Diez puntos A Verstappen Que acabó Quinto Tras su Toque Con el británico Luis Hamilton Dice que Luis Hamilton Cierto Va Este Próximo año Dos mil veinticinco Dos mil veintiséis Va A Ferrari Ah Ya Chocho Está Ah Hamilton ya No más Ah Si o no Hamilton completó El podio Al que no pudo llegar El español Carlos Sainz De la Ferrari Ah Se acabó Sexto Mientras que su compatriota Fernando Alonso Quinientos años De Fernando Alonso Del Aston Martin Ah Que lindo Aquí hay en Ecuador Hay un Aston Martin Lindísimo Terminó fuera de Dos puntos Ahí está Listo Fórmula uno Ya Algo más Oye Este señor Si que me ha hecho el día Viteri Tiburón Si a nadie Los recuerda Bien está Bien está Nadie te recuerda Ni tus hijos Te recuerdan No mentiras No mentiras A ver Que más quieren Saber Deportes La barbaridad Ah Deportes A ver Ah ganó El Inter De Miami Cierto Y le hicieron Un reconocimiento El Inter De Miami A Lionel Messi El mejor jugador De la historia Ya le ganó A Diego Armando Maradona Ya le ganó Por títulos Largo Messi Largo Hicieron un reconocimiento En el partido En el partido En el partido que ganó Dos a uno A Chicago Yo si vi ese fútbol Yo si vi el partido Creo que debe de morirse De las iras Suárez Que malos que son Que malos que son Que malos que son En serio Ese Taylor Malis No no Ese Collinguer Larquero Rebota pelotas Dios En serio Que desesperante Y realmente El Tata Martino Es un desastre O sea No no Póngame Repeto Escuchen Repeto O Tata Martino Repeto Largo Alcácer 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 O Tata Martino Alcácer Largo Largo Alcácer Largo Al Tata Martino Bustos Bustos O Tata Martino Bustos Largo Largo En serio Que Que de terror Campana Campana Con nuevo look Se cortó las mechas Se pintó de amarillo Así como Rodrigo de Paul Y se puso ¿No? ¿Sí saben qué? No sé si será verdad Esto que le ha dicho Messi a A ¿Cómo es? A A A A A A A A A Carlos Ro Verso A Messi Y le ha dicho Messi Oye Oye Flaco Oye Petizo Oye Morocho Vení para acá vení para acá Anda pa allá Oye Le ha dicho Y Campana ¿Y qué pasó con Campana? Ok Y soy un buen muchacho Muy jugador Campana ¿Por qué no está en la selección? Y ¿Por qué no está en la selección campana? Si un buen muchacho, un buen delantero, joven ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Claro ¿Y le ha dicho grueso? Oye, esos temas y pana yo no me meto Claro, ese tema ya complicado Messi preguntó por campana ¿Qué es de la vida de Félix Sánchez más? ¿Alguien sabe la vida de Félix Sánchez más? ¿Qué es de su vida? ¿Qué fue el técnico? Tres semanas sin técnico ¿Qué fue el técnico? ¿Qué barbaridad? ¿Hasta cuándo empezaremos a estar sin técnico? Pregunto yo ¿Hasta cuándo vamos a estar sin técnico? La selección ecuatoriana de fútbol Para que nos ha dado los mayores logros ¿Qué fue el técnico? ¿Qué viene Almada? ¿Qué viene San Paoli? ¿Y qué viene BKC? ¿Algún... ¿Qué dice BKC? Jamás en mi vida he visto que dirijo un partido BKC, piden BKC, es que no está adaptado al proyecto ¿Cuál proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Todos hablan de proyecto El proyecto El proyecto Se llenan la boca diciendo El proyecto, el proyecto Corrientes para afuera Nomás hay el proyecto ¿Qué fue el técnico? ¿Qué fue el técnico? ¿Qué fue los CDs? ¿En serio? Es increíble Deportes Vamos a ver Deportes para ya terminar el programa Deportes Ecuador Vamos La figura de Jeremy Sarmiento Ha sido figura Lo destaca como la figura de Ecuador A Jeremy Sarmiento Baños Escucha Baños Ciudad de Fuego Reclama la clasificación En la Copa Ecuador Tras caer en penales Ante el Nacional La dirigencia Tungurahuense Presentará una apelación Fundamentada En la sanción De la Federación Encuentrera de Fútbol Al equipo criollo Por deudas El Nacional No podía jugar Y jugó Contra el baño Ciudad de Fuego No podía jugar Y así jugó Y le ganó En penales Claro En penales Le gana Al de la segunda Vamos Sí o no Qué barbaridad No me escribas Por interno Tiburón No me escribas Todo al aire Mañana A ver vamos Con la Con la Copa Ecuador Ya Resultados De la Copa Ecuador El sábado Deportivo Santelena Inbabura Recién se va a jugar Esta semana Vamos a ver Espérate Viernes 19 Viernes 19 Vamos con el viernes 19 El miércoles 19 El miércoles 19 de julio Jugó el equipo Fútbol Club Perdió ante el Atlético Quimindem Viernes 21 de julio Mineros Sporting Club 3-3 con el Cuniburo Ganó el Cuniburo Vicentino Dragón Sporting Club Ganó al Deportivo Coca Sábado 22 Baños de Fuego Vargas Torres Ganó El Ciudad de Fuego El 22 de junio Ah no El 22 de julio Vamos Mucho Mucho Muy gracias Eso Es muy importante Se viene Buen partido Verán Ya van a escuchar Por los octavos De final Ayer A ver vamos Con el día Sábado 20 Sábado 20 El pasado día Sábado Ciudad de Fuego Perdió contra El Nacional En penales Empataron 1-1 El día de ayer Leones del Norte Muchugruna Empataron 0-0 Y el Muchugruna Clasificó En penales Manta 1 Deportivo Cuenca 3 Dios mío Listo El viernes Le metió Una goleada En el Aucas Acá está Castellana De Loja 1 Aucas 5 Para eso quieren El sábado Próxima fecha Sábado 27 Deportivo Santa Elena Inbabura Cuniburo Macarán Domingo Club La Paz Universidad Católica Y el día Domingo 28 Independiente Juniors Barcelona 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 va a jugar Con la sub 14 Con la sub 14 Va a jugar Claro Porque a Barcelona No le interesa Este campeonato Chimichurri Todo por Bolsiquearse La plata La federación Por eso dijo Barcelona No señores Voy a jugar Con la sub 14 Claro El día Próximo De hoy en 8 Dragón Sporting Club Libertad El martes 30 Bonita Banana Liga Deportiva Universitaria Partidazos Bonita Banana Para Para que Cenen El estadio Bonita Banana Capacidad Para 16 Mil Personas Copa Ecuador A martes 30 Bonita Banana Versus Liga Deportiva Universitaria Partidazo Bonita Banana Miércoles La otra semana Olmedo Independiente Delfín Junior Football Club Lunes Acá hay un buen partido El miércoles 7 de agosto Pumbaco AB 25 Antonio Valencia 25 El Jeperet M Lake Haya de perder el M Lake De seguro Claro Que dice Nos vamos a la parte final amigos Dicen A ver vamos El proyecto Es seguir convocando A los de Independiente Pues ese es el proyecto Ese es el proyecto Convocar solamente A los del Independiente Para que Independiente Trenan a sus Comeradores El proyecto Ese es el proyecto Pues ñaño Y ahora No aparece Cambiando de tema No aparece Pues del señor Diego Arcos Con sus investigaciones Del caso Del señor Bolaños Ahí si calladito Está el señor Arcos No pero ya Ya está sancionado Para que va a investigar Si está sancionado Para que va a seguir Investigando Ah Para que va a seguir Investigando Si ya está sancionado Ah A ver Tranquilo Viteri Tranquilo Que en estos días Ya le ponen al bisuete De Interino De nuevo Tranquilo ¿Qué fue el técnico? Nos vamos ¿Hasta cuándo Tenemos que esperar El técnico Ya nos toca Con Brasil En septiembre Jorge Célico Será el Interino Van a ver Estamos buscando todavía La persona indicada La que se ajuste Al proyecto Le manda la carta Para debajo El proyecto es Llamar a todos Los del Independiente Ese es del proyecto Mi primera chamba Eso Acuérdate Nos vamos Señoras y señores Verán que no he hablado De Barcelona Recién el miércoles Voy a hablar de Barcelona Todo esto el programa Semana de Copa Sudamericana Semana de Copa Sudamericana Shopping Lo mejor de la comida Deliciosa Sabrosita El mejor restaurante Y el restaurante más famoso del mundo No Fridays Gracias Universidad Indoamérica Las matrículas Están abiertas Para su modalidad Presencial Semipresencial Híbrida Online ¿Dónde? Campusquito Machal y Sabanilla Triple W Punto Indoamerica Punto Gracias a Capitán Cangrejo José Capitán Cangrejo Y la luz Cumbayala Floresta Juan Guitau Y San Rafael De martes a domingo Abre sus puertas El gran capi Aprovechen Quince de agosto Veda de Cangrejo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A Santiago Zambrano Si quieres casarte Y a planear tu boda Haz con los mejores Santiago Zambrano.com A través de redes sociales Dos mil veinticinco Es el año de las bodas Según el Feng Shui Gracias Gracias a Takan Roll Le encanta Grito espectacular La comida sensacional Ármalo tú mismo Póngame esto Póngame este otro Esto, esto, esto Sigue esto Sigue esto Con esto Y póngale más Así haces Tu plato en el Takan Roll República del Salvador Y Suecia Almagre Wimper Lo mejor de la comida mexicana Ándale Takan Roll Gracias El ISM Nuevo se abre Nuevo campus Se abre En el ISM West Acá en Carcelén Realmente está espectacular Dos mil veinticuatro Dos mil veinticinco Hasta décimo de Décimo de básica El ISM B-I www.ism.edu.es Tienes descuento Veinticinco por ciento Descuento en el nuevo campus Llaman de parte de la radio Claro En matrículas Espectacular Muchísimas gracias Muchísimas gracias al concierto De Smashing Pumpkins No se olviden Hoy la beta de entradas A través de FieldTickets Punto com Tarjeta Vientes Banco de Guayaquil Hasta el veinticinco Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Tienes Referencia Para Smashing Pumpkins Doce de noviembre Nos vamos Señoras y señores Me voy Lindo sol Está en la ciudad de Quito Contrase bloqueador Vea No será malito Nos vamos Hasta el día de mañana Un abrazo enorme Mañana ¿Qué letra nos toca? H-I-J-K Ya ni me acuerdo Ya voy a revisar ¿Qué letra nos toca mañana? Nos vamos Chao, Ecuador Chao, Ecuador ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Juan Carlos Viteri Haciendo lo que el resto no hace Divirtiéndose